Si fallezco en circunstancias misteriosas, encantado de conocerte, el extraño mensaje de Elon Musk en Twitter. Mis amigos, encontramos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dejaras tus comentarios. Las declaraciones del magnate hicieron reflexionar profundamente a sus seguidores y al mundo. El multimillonario Elon Musk sorprendió a los usuarios de las redes sociales cuando escribió una extraña frase en su cuenta oficial de Twitter, Si muero en circunstancias misteriosas, es bueno ser feliz. Nos vemos. El magnate, que cuenta con más de 91.5 millones de seguidores en las redes sociales, ha causado una gran cantidad de reacciones en las que se han suscitado sus polémicas palabras. En menos de dos horas, el tuit fue difundido más de 340 millones de veces en la red social de su propiedad y comentado por más de 43 millones de usuarios de la aplicación. Además, ha sido citado más de 12 millones de veces. Entre los comentarios recibidos en tuits de un ciudadano estadounidense, cabe mencionar algunos, debemos protegerte a toda costa. La humanidad cuenta contigo, el mundo necesita a Elon Musk, protege a este hombre a toda costa, entre cientos de miles de otros. También hay personas que se burlan de él respondiendo sarcásticamente. E incluso cita al filósofo Volter con una de sus famosas líneas, si quieres saber quién te controla, mira a la persona de la que no estás curado. Elon Musk, quien además de ser dueño de Tesla y Twitter, también es cofundador de compañías tecnológicas de fama mundial como PayPal, Space, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Por otro lado, cuando se trata de la reciente compra de Musk, dijo que recaudó 7.14 mil millones para financiar la adquisición en Twitter, y nombró al cofundador de Oracle, Larry Edison, y al príncipe y empresario saudí al Walid Bin Telal entre los inversores. Las palabras de Elon Musk nos recuerdan a John McAfee. Muchos espectadores comenzaron a repetir palabras citadas el 15 de octubre de 2020 por el magnate John McAfee, quien escribió en la ocasión alrededor de la 1 p.m. Estoy muy feliz de estar aquí, tengo amigos, buena comida, todo estuvo bien. Sepa que si me ahorco como Epstein, no es mi culpa. A raíz de estas declaraciones en Twitter, el programador británico estadounidense, fundador de McAfee, falleció el 23 de junio de 2021. Tan solo 8 meses después de recibir varias advertencias sobre su muerte. Bueno amigos, hasta aquí este pequeño informe, espero que haya sido de tu agrado y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.